Hola señor, estoy haciendo la suma de iguales. Tres veces dos. Cuatro veces dos. Cinco veces dos. Cinco veces dos. Seis veces dos. Cuatro veces dos. Cinco veces dos. Cinco veces dos. Cinco veces dos. Gracias. Siete veces dos. Nueve veces dos. Diez veces dos. Diez veces dos. Diez veces dos. Diez veces dos. Tres veces tres. Cuatro veces tres. Tres veces tres. 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 Gracias. Gracias. Gracias.